Hola, bienvenidos a un nuevo video más. Muy buenos días para cada uno de ustedes. El video lo estoy llevando pues a tempranas horas del día. Miren, esa gripe todavía no nos pasa, ¿verdad, Erika? Qué barbaridad como estamos con esta gritiola. Pero bueno, ya nos va a ir pasando primeramente Dios. Yo corté a ver y después. Esperando que se encuentren muy bien, ¿verdad? No sé si va a estar en casita, descansando. O va a estar en su trabajo, escuchando el video así con audífonos. Yo sé de que muchos hacen eso, ¿verdad? Bueno, es por ese maravilloso apoyo que nos brindan, ¿verdad? No importa, ¿verdad? Que estén en su trabajo, me dicen unos... Yo me trapo a mi teléfono acá y ando con los audífonos. Escuchando tu video, me dicen. Decirles ahí que muchísimas gracias ahí pues por ese bonito detalle ahí que hacen por nosotros. Y todos los que están ahí pues ya en la nueva opción Unirse. Les digo que muchas gracias por estar acá apoyándome. Sé de que acá pues pocos son los que llegan, ¿verdad? Porque tienen un poco de miedo quizás llegar. Bueno, a lo mejor unos quisieran estar pero los requisitos que se piden no pueden, ¿verdad? Y algunos que pueden y tienen un poco de miedo. Pero la verdad no, ¿verdad? Decirles ahí, ¿verdad? Que si usted decide estar ahí un mes, comprar una membresía por un mes, pues usted la puede hacer. Y si usted desea seguirlo haciendo, ahí es opcional, ¿verdad? Así es de que nosotros seguiremos llevándoles ahí videos muy bonitos, muy interesantes. Esperando el video sea de su agrado. Y ahorita, ahorita si se pueden preguntar, ¡eh, que no evita! Ahorita fíjense que, dije yo, bueno. Es tiempo de ir a podar los palitos. Y ya se van a fijar. Yo sé de que en ciertos videos yo se los grabé sembrando esos arbolitos. Ahora, pero no sé si los grabé en este canal, ya no recuerdo. Ahora, pues, les voy a ir a presentar cómo están. Miren, yo les grabé sembrando arbolitos de anonas. Y, pues, ahí están los arbolitos que no se secaron, fueron valientes, están ahí luchando. Como ahorita está en invierno, están, pero súper prontos. En el invierno cuesta un poquito más. Pero ya van a ver qué chulada de palos de guayaba tenemos ahí. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Esta guayaba no se deja, ¿verdad? Que el palo se vaya así chuliyudo. Hay que recortarle ahí, ¿verdad? Para que comience a cosechar luego. Así es de que acompáñenme a este video. No sé cómo se vaya a ver ahí la... No sé cómo se vaya a ver el video, ¿verdad? Porque por el sol, pues, molesta bastante ahí. Pero yo quiero llevárselo ahí para que vean cómo lo hacemos nosotros acá. No sé si ustedes así lo hacen. Vamos. Nos voy a meter al charco. Bueno, y miren, ahí ya... Ya casi van a ver cocos. Ya casi van a ver cocos, miren. Ahí están, ¿verdad? Yo sé que quedó chiquitito el palito, pero va a seguir echando. Así de que... Tienen así como que son ojo billitos, algo así, miren. Quizás por eso no le quedaron muchos, porque miren, todas esas gajas aquí, miren, Erika. No le quedó nada, miren, aquí ni un poco, solo acá. Acá le quedaron dos, hasta dos. Y miren todos, y miren todos los que quedaron vacíos, ¿verdad? Sí, se les cajeron, miren, todo esto se le han podrido, ¿verdad? Sí, qué raro. Bien raro. Bueno, y en un video, no lo acaben, pudieron ver que les mostré allí un arbolito de guayaba, de anona que estaba donde mi mami. Sí, entonces por aquí también está esa de la casa, hay otra. Y miren cómo está. Bien chiquita la cerveza, pero fíjate que aquí él tiene más, así sabe. Ajá, pero miren. Ah, estas son unas de las grandes, ¿verdad, chaco? Estas sí son grandes. ¿De las qué? Ahí, ahí, a las rosaditas. Ajá. Pero a ver si serán de las rosaditas. Estas son blancas, pero son chelotanas. Ah, bueno. Y allá en el patio de la casa está uno donde, esas sí son galanotas, pero bien rosaditas. Miren, chapulina. A ver, tal vez usted les puede explicar por qué estas anonas así se negreyan. Y miren la otra verdecita. Ah, ya se negreó. Una. Este es hongo, que es plaga. Plaga que le lleve. Que le llega a la anona ahí y la hace que se negreyan, miren. No todas las que ven van a cuajar. Van a ver unas que se van a caer como esta. Esa no me había fijado yo. Así se van a caer. Así es de qué hongo, el que le llevan todos. Sí, es una plaga, tipo hongo, así, miren. Lo que arruina, pues. Ábrale, a ver cómo está por dentro. Con los cultivos. En lo que es la milpa y todo eso, miren, porque están pendientes allí. Miren, o sea, pero ni se le ve la semilla, nada. A ver por qué. ¿Y qué tiene aquí encerrado, chapo? Ah, miren. Miren, tiene su corralito aquí, dice. Un corralito para meter a los niños. Para meter a los niños, dice. Miren, ahí no hay nada. Solo, tal vez pueden ver un poquito. La chapo no les quiere mostrar. Miren, aquí están los niños que la chapulina no quería mostrarles, miren. Y están acá ahorita porque como hace poco. Los han traído. Y se van a ir porque ya están grandes. Sí, entonces se han encerrado acá por unos días para que ellos se... Se acerencien. Y luego se van a sacar para que anden libres. Yo sé de que muchos de El Salvador van a entender porque cuando se compra una gallina o algo así grande, se encierra para que se acerencien. Sí, porque miren, si no... Si no, se van. Si no, está acá y la buscaron del vecino. Uy, verás, qué chela, es bella la imagen. Andarla buscando así para ir para acá cuando uno... Y a veces, ¿verdad, chaplina, no se hallan? Ya no se hallan. Se la roban. Bueno, vamos a ir allá donde les dijimos porque eso ya se nos va a alargar el video que lo digo, ¿verdad? Sí. Bueno, vamos pues. Oiga, chap. Ahí le vienen vendiendo de todo. Ahí me traen la fruta. Ajá. ¿Se ve bien ahí? Sí. Sí, se ve bien. Mira, miren. Lo que quería mostrarles es cómo... Este ya es un palo cosechero que el año pasado le cortamos guayabas. Esto es de la... Ay, ahorita quizás va a ir más guayabas. Bueno, ahí mil disculpas por la interrupción. Sí, como vio una pequeña guayabas por ahí, ¿verdad? No quisimos proseguir ahí con el video porque así iba a escuchar más esta guayabas. Bueno, entonces son estos los arbolitos. Vaya, les estaba enseñando esta, miren. Aquí, es la guayabas taiwanesa. Estas son guayabas taiwanesas, miren cómo llevan. Pero este se ha ido mochando, miren, desde allí. Entonces estos son retoños. En cambio, ¿qué voy a hacer con todos esos arbolitos que sembré? No sé si empezar de allá o de aquí. ¿Quién empezaba? ¿Qué quiere? Ahí vea. De aquí voy a empezar. A esto más... Chapo, ¿y por qué todos esos trapitos rojos? Ay, para que no las boten. Es como un secreto. Es un secreto, vaya, miren. Un secreto, miren. Por eso la Chapulina rompió su calzón rojo y se los vino a poner. ¿Jabal? No, de verdad que sí, fíjese que estos volados, si hay mujeres así que los ven así embarazadas, al igual que las anonitas así, o las sandilleras. Usted vaya a ver a las sandilleras, aunque sea los calzones rompen ahí para poner ahí voladitos rojos. Y el detalle, ¿por qué? Porque miren, ahí saben pasar a veces mujeres que están embarazadas. ¿Y es malo eso? Es malo, las botas, si ven así, ¿verdad? Una mujer que se embarazaba así, se cae. ¿En qué estará eso? Y otra cosa, no sé, pero es un pantanillo. Otra cosa también cuando las mujeres andan con... Que la andrecita la está recitada. Entonces eso es algo así. Yo por eso cuando... Cuando me dijo Chapulín, me dijo que había que poner el suayuno, pero yo ahorita no quiero irle, porque son muy tiernitas y no quiero... No voy a pensar que por qué. No, ¿verdad? Era por otra cosa, pero... Oye, tiene un trapito rojo, ¿sabes? Ah, eso... Bueno, son creencias que están de uno... Lo que uno... Como dicen, lo que uno cree, es lo que sale, ¿verdad? A veces creo que... Creemos, exageramos un poco, pero nosotros acá en el campo asistemos, porque usted se va a cruzar una sandillera, va a ver así, por donde quiera, hasta aquí está contra... Contra pita rojo. Ajá, vale, entonces vamos a comenzar por aquí. Y el video se nos está alargando. Ajá. Correcto. Quiero ver... Bien, Chapulín, aquí ve como lo estábamos grabando así a horas de la mañana, se ve bien bonito. ¿De verdad? Sí. Vaya, miren. Los pujollos. Y esos también se pueden volver a sembrar, si uno quiere. Sí, si uno quiere, sí, pero ya a ver cómo va a retoñar. Ahí tiene que volver a retoñar. Ajá. Ven a decir que es lástima, Daisy, lo que andas haciendo. Miren, acá como ya hay estos pujollitos aquí, y le voy a dar acá, ¿no? Ajá. Estos pujollitos se han estado, que ya sé, los pujollos, miren, cómo han estado. Ay, miren cómo quedaron. Ya les voy a mostrar a los otros cómo están. Vale, entonces... Entonces, esto les va a quedar acá, es como cuando la hoja se les pide, acá pues queda como una goma. Ahí, ahora vamos para allá. Bueno, entonces, miren, ya estos ya están grandes. Estos ya están grandes, ya. Sí, ya están grandes. Pero ya va a ver cómo van a hacer después. ¿Retoñan mejor, pues? Sí. Retoñan mejor. Entonces, ahí andan con toda la chapulina. Ya se les mochó una vez, miren, acá, miren. Todo esto acá ya se les había mochado, pero bueno, esto entre más se mocha, más hecha. Miren, los nuevos retoños aquí que hay. Sí. ¿Y cuñado? No, hombre, si hubiera que él, le dijo a mi madre, un día que él lo mochó, y le cortó todo así, solo los dos paquitos. Y le dijo ya, como ya tienen experiencia, ¿verdad? En eso. Y sí, pues la verdad, sí. ¿Les sirvió? Sí. Esto está muy ramudo. Aquí es una buena cosa. Está muy rápido. Sí. 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 Bueno, vamos a tener un video hasta acá, se nos va a alargar mucho, solo me falta ya este. Esperando les haya gustado. Que les haya gustado el video, si les gustó, pues denle like, si aún no estás suscrito, suscríbanse. Acá, pues, en la montañita de Deysi, usted va a encontrar árboles de pito, matas de huerta, palos de guayaba, palos de anona, y limón pérsico, que nos cuesta, limón indio, así es de que, y sandía que vamos a tener ahí. Pero ya no ha sido una mate sandía, ¿verdad? Así es de que, saludos y bendiciones para todos, y nos vemos en un próximo video. Nos vemos.